América Televisión, Seguel, Ipae e IDAT te traen las becas Actívate Perú. El programa que sigue apostando por la educación en el país. Ya son más de 10.000 alumnos beneficiados que forman parte del gran cambio que el Perú necesita. Si estás pensando estudiar una carrera o si quieres retomar tus estudios, las becas Actívate Perú son tu respuesta. Entra ahora a becasactivateperú.com e infórmate para que el Perú siga avanzando. Con el respaldo del Grupo Intercord. Gracias por ver el video.